Todo comienza cuando por primera vez en el escenario y lleva el nombre de su padre Mario Ferreira el señor Juan Manuel Ferreira Suezcún en la cuadraquésima primera edición pregona el grito tradicional Noches de canto Paz y trabajo En Villa Casumi, buenas noches Bienvenidos al cuadragésimo primer festival de Puebla y Folclore con el sonido histórico de las campanas que supo tener allí al padre Benar en esta esquina tradicional en la plaza que siempre ha sido lugar de reuniones para compartir unos mates para pasar la noche con amigos, con familiares o con vecinos para disfrutar del arte popular pero de esta festividad a la cual están llamando a invitando el sonido de las campanas sean todos bienvenidos cuadragésimo primer festival de pueblo y folclore de Villa Casumi que es gracias a ustedes al público presente que año a año acompaña a través de la compra del abono a través del valor de la entrada o desde la semana anterior con todos los preparativos para organizar el escenario Mario Ferreira un ángel que me acompaña desde el cielo la verdad un verdadero orgullo estar aquí y darle la bienvenida a todos ustedes seguimos recorriendo el festival de Villa Casumi y un festival muy especial para Juan Manuel Ferrira Suezcum porque es el debut como locutor como animador, como maestro de ceremonia bueno, en realidad hace varios años que ya estaba trabajando con la gente del Club Atlético de Casumi pero siempre a la par de Miguel Recial lo nuevo por allí es hacerlo solo con lo que implica también la responsabilidad de estar a cargo desde el grito inicial hasta el último saludo de cada noche bueno, un festival para vos que ha salido a pedir de boca porque muy buena propuesta artística lleno total el clima que acompañó la gente no se puede pedir más el sorteo del auto que estuvo el ganador presente se facilitaron un montón de cosas y que bueno que así ha sido bueno, anoche la noche del viernes que fue la primera amagó un poco la tormenta la lluvia por suerte se cortó cambió el viento un milagro no se, alguna brujería que hayan hecho por fortuna pudo desarrollarse normalmente todo el escenario y bueno, en este sábado haber tenido otra vez el sorteo del automóvil cero kilómetros que por fortuna tuvo un ganador de Villas Casumi porque a todos nos cae bien cuando el auto queda en el mismo pueblo y además un amigo como Mauricio Picato que seguramente ha tenido una va a tener una jornada de mucho festejo un verdadero lujo haberle dado un ratito, una alegría a alguien de aquí de la villa contanos Juan Manuel ¿qué sensaciones te han pasado subirte a ese escenario como el maestro de ceremonia principal si ya venías haciéndolo a la tarea y hay en un escenario que lleva el nombre de tu padre que era tan caro para él el festival ¿qué emociones te han pasado por la cabeza? bueno, la verdad que la primera noche como si fuera un debut actoral estaba realmente muy nervioso me venía preparando pero jamás había ensayado el discurso ni el grito no lo había hecho nunca ni siquiera en la ducha lo he escuchado todos los años a Miguel desde que tenga memoria desde muy chico y me parece que también facilita mucho para desarrollar esta actividad que uno sea del pueblo que uno se haya criado a través de los festivales a través de mi padre que me ha llevado tanto a los festivales de acá como en Cosquín en Jesús María a muchos artistas que ya conocía una propuesta la de este año con muchos músicos cordobeses con todo lo que implica también el repertorio cordobés la mayoría no es la primera vez que está aquí en Villas Cazubi pero como lo dije anoche en la apertura del festival un ángel que me acompaña desde el cielo yo sé que en ese escenario que van y lo pisan todos los artistas que él ha entablado diálogos con tantos artistas y a mí me ha llevado de chiquito por ahí está en la sangre eso que a uno le facilita un montón las cosas para poder hacer esto de la locución El grito contanos la influencia ¿lo has estado practicando ensayando o fue así como salió del corazón la primera noche que lo gritaste? Y realmente te digo que salió del corazón ni siquiera en la ducha lo había practicado no lo había hecho nunca todos los años lo venía haciendo Miguel Reciales yo estando a la par como público lo escuchaba la verdad que no prestaba mucha atención en todo el discurso de apertura pero básicamente consiste en el grito inicial y después en el salud y la bienvenida al público y esta hermosa fiesta que es el festival que ojalá lo podamos seguir sosteniendo año a año de manera ininterrumpida como ha ocurrido en estas primeras 41 ediciones Bueno te felicitamos por esta por este trabajo tan impecable que has tenido y te deseamos mucho éxito para las ediciones que van a venir Bueno ojalá muchísimas gracias ojalá uno siempre va a estar a disposición del club atlético Azcazull para darle una mano en lo que sea posible Gracias